Caminar enérgicamente nos ayuda a mantener nuestro peso corporal balanceado, estabiliza la presión arterial, tonifica los músculos y tantas otras cosas más. Es por eso que resulta un ejercicio tan completo y recomendable. Sin embargo, hoy en día puede que no tengamos ni tiempo para una actividad tan elemental como caminar. Por eso es fundamental tomar pequeñas decisiones diarias en pos de nuestro beneficio. ¿Cómo afecta a nuestro cuerpo caminar todos los días? Ya sea ir por escaleras en vez de ascensor o caminar en vez de tomarse algún transporte, debemos incorporar la caminata en nuestras vidas diarias. Y es que posee demasiados beneficios, algunos antes mencionados como para desaprovecharlos. Por eso hoy te comparto algunas de las tantas cosas buenas que trae caminar para nuestro cuerpo y nuestra salud general. 1. Estimula la actividad cerebral. Algunos estudios llevados a cabo recientemente han arrojado resultados esclarecedores al respecto. Dichos resultados vinculan la actividad de caminar como la disminución del riesgo de padecer enfermedades cerebrales como el Alzheimer. 2. Optimiza la percepción visual. Puede que cueste creer que caminar tiene efectos positivos en nuestra visión, pero lo cierto es que los tiene. Ciertos estudios han revelado que caminar puede resultar beneficioso para el glaucoma, ya que es una actividad que permite liberar presión ocular. 3. Previene enfermedades o afecciones cardiovasculares. Algo que muchos de nosotros seguro sabemos, pero que nunca está de más mencionar. Caminar es una actividad que previene y también ayuda a mitigar enfermedades y afecciones cardíacas. Realizando esta actividad, las chances de tener un ataque cardíaco o un ataque cerebrovascular disminuyen drásticamente, tanto o más que cuando corremos. 4. Expande la capacidad pulmonar. Como todo ejercicio aeróbico, caminar estimula nuestra respiración y por ende en nuestros pulmones. Cuando caminamos, el oxígeno circula con mayor flujo por nuestra sangre y ejercita nuestros pulmones expandiendo su capacidad. 5. Es bueno para el páncreas. Aunque no lo creas, caminar resulta increíblemente beneficioso para el páncreas. Es por esta razón que a muchos pacientes con diabetes se les recomienda, entre otras cosas, caminar diariamente. 6. Mejora el proceso digestivo. Caminar hace bien al estómago. Mejora nuestro proceso digestivo y fortalece los intestinos. A su vez, también funciona como una actividad preventiva para el cáncer de colon y mejora el estreñimiento. 7. Músculos más fuertes. Quizás un beneficio obvio, pero de los mejores. Caminar fortalece muchos grupos musculares de nuestro cuerpo y lo hace en gran medida. Caminar alrededor de 10.000 pasos tiene el mismo efecto en nuestro cuerpo que una rutina de gimnasio. Lo mejor, nuestros músculos no duelen al día siguiente. 8. Fortificación ósea y articular. Otro de los aspectos saludables que tiene caminar es el beneficio que supone para nuestros huesos y articulaciones. Como es de esperar, caminar fortalece la estructura ósea y sobre todo las articulaciones, tanto como los músculos que las contienen. 9. Mitiga los dolores de espalda. Caminar diariamente mejora nuestra postura y ayuda a aliviar los dolores de espalda existentes. Durante esta actividad también fortalecemos los pequeños músculos que rodean la columna y es por eso que resulta tan beneficiosa para la misma. 10. Claridad mental. Esta actividad también ayuda a disminuir nuestros niveles de ansiedad y estrés. Ha sido probado que caminar nos lleva a un estado mental más calmo. Y es que cuando hacemos ejercicio liberamos endorfinas y nos sentimos mejor, quizás más satisfechos y contentos. Caminar es sin lugar a dudas una actividad que todos deberíamos incluir en nuestro día a día. Debemos caminar más y así poder disfrutar estos asombrosos beneficios y mejorar nuestra salud general. Amén. Amén. Amén.